Para esta canción, people, traigo un invitado muy especial a Milo Ernest Rejo de Provincia Tengo un honor y dejar atrás o dar las heridas y entregar la vida allá en un lugar y descampar ese mal tiempo abrir los brazos y abrazar el viento tan fuerte la brisa con un huracán se lleva las palabras tengo aquí en mi pecho este corazón para que lo abra la noche llovió cuando te mentí sobre tu lecho sueño la tormenta, sueño, soñé ¿Cómo dice eso? Porque estás en mi pecho te quiero, perdóname que estás en mi pecho te quiero, perdóname tu mirada ahí dentro de ti ya todo ha cambiado ya todo ha cambiado estás en mi pecho te quiero, perdóname te quiero, perdóname somos Meritim Revee People ¡Ey todos con vosotros! y para olvidarme de este amor tengo que olvidar mi vida entera lo haré porque no vuelvo más con el dolor te dejar pasar lo que necesito para olvidarme de dejar pasar lo que necesito para olvidarme de este amor mi hijita mi hijita de bruces a mí en la casa un aplauso para Camilo ¡Suscríbete al canal!